Música Parte de la Daggio Albinoni En este tiempo de inseguridad en Francia En este tiempo de Olan Para mí la Daggio Albinoni Me recuerda la primera vez Que yo estuve en París en 1980 Más no, yo escute la Daggio Albinoni Es excepcional Es que, uy, es el gran musicista Más no, la Daggio Albinoni Abec, le ton, catastrófico Le ton, que le ton son perdules boulots Le ton, que le ton Y ya tro de desescuar Porque ya tro de inseguridad Se hace la defensa Bueno, yo le digo bonjour a todos Merci bien a todos por vuestra atención Por la Daggio Albinoni Es excepcional Es internacional Tres importantes Inspiré a vosotros Soy el gran musicista Marroco Sadi Carlos Alberto Agustá Suárez Seguridad Se ha hecho dos personas Busa lealtura de la sociedad Carlos Alberto Agustá Suárez Paz Eche otro intento Especialidad católica Mariela Pérez Contra el terrorismo Proyecto Umbral Por la Paz del Medio Oriente Merci bien a tus embajadas Eso sí Increíble La defensa De la Aba Se Se Habitué Les artistes Por hacer De conciertos públicos Magno Magno Se le resto Del París O sea Por Ya soy de Solé Antes De los conciertos públicos Eran Bueno a diario Únicamente En todos sitios Y ahora bueno Los restos de París Yo lo siento La gran Bill Lumière Hay músicos De diferentes Nacionalidades Milia de Musicien De Bucuna Nacionalite Merci bien Muchas gracias Bueno